Sánchez cede ante Bildu y le entrega la reforma de la ley Mordaza. Una nueva ley que sustituirá la ley Mordaza. Los policías se sienten totalmente desamparados y estallan. Esta reforma perjudica a los policías y también a los ciudadanos. La oposición muy dura con la concesión a los abertales. Será Bildu, por tanto, un partido que cree que ETA hizo bien el que decida sobre la seguridad de todos los españoles. Y rechazo frontal una vez más desde dentro del propio PSOE. Con una organización que se dedicó a ponerle Mordaza al pueblo vasco durante tantos años. A un nuevo y polémico acuerdo de Sánchez para conseguir los apoyos que revivan la legislatura. ¿Cuáles son los puntos claves del texto? ...las tropas israelíes en el centro de Beirut. Pero hoy la guerra comparte portada con la cesión del PSOE aquí en nuestro país. Con el tema de la ley Mordaza a los de Bildu. La retirada de las pelotas de goma ha desbloqueado la ley Mordaza. El mundo muy contundente también con este tema. Sánchez entrega a Bildu su gran deseo de desproteger a la policía. Acepta terminar con las balas de goma, las devoluciones en caliente y las sanciones por desobediencia a la policía. A toda página con este tema y con una foto de la portavoz de H. Bildu y el diputado John Iñárritu. Iñárritu abre el diario ABC que titula sin contemplaciones. Otegi amordaza a Sánchez e indigna a los policías con la reforma de la ley de seguridad. En La Vanguardia también tratan este asunto. Pero como tema principal ponen el foco en la subida del precio del petróleo a causa del conflicto de Oriente Medio. Son sin duda los dos temas que centran el interés de los medios de hoy, 4 de octubre. Así lo reloge también el diario La Razón, que habla de la evacuación de civiles que está llevando a cabo Beirut y les dan voz a los policías y a los guardias civiles ante la ley mordaza. Nos atan de pies y manos, dice la policía. Estos son los titulares de la prensa de hoy, Ana. Vamos a estar con policías y guardias civiles para ver qué pueden hacer a partir de ahora, cómo lo ven, si se sienten desprotegidos. Pero antes me voy a Moncloa. Hay muchas lecturas sobre este tema. Bueno, mucha gente cree que se ha cedido ante Bildu. La ley mordaza no se va a aniquilar del todo, pero sí que es cierto que hay modificaciones que hasta ahora no las había. Los sindicatos policiales muy cabreados. Me voy, como digo, a Moncloa. Cristina Cañedo, buenos días. Buenos días, Ana. Sí, es un pacto que conocíamos ayer en boca de la propia portavoz de Bildu en el Congreso y que sorprendía incluso a miembros del Ejecutivo con ese anuncio. Como leíamos ahora en prensa, los sindicatos policiales lo han bautizado ya como la ley del odio a la policía y a la Guardia Civil. Y aquí en Moncloa se asume como un paso más para apuntar a esa legislatura complicadísima porque el contexto también es muy importante. Hay que recordar que sobre la mesa está la negociación de esos presupuestos generales del Estado, también la negociación de todas las leyes que habría que modificar para poder llevar a la práctica ese plan de regeneración democrática para la que el gobierno requiere los votos a favor de todos y cada uno de sus socios y es en eso en lo que están trabajando, aunque en este punto, en este nuevo pacto con Bildu, Podemos y Junts ya se han descolgado. Una nueva ley que sustituirá la ley Mordaza. Las faltas de respeto, la desobediencia, las pelotas de goma y las devoluciones en frontera. La eliminación progresiva. Si es que hay consenso, ahora empezamos a hablar con el resto de grupos. Será Bildu, por tanto, un partido que desprecia a la policía y a la Guardia Civil y que cree que ETA hizo bien el que decida sobre la seguridad de todos los españoles. Está muy bien que el pacto sea con una organización que se dedicó a ponerle Mordaza al pueblo vasco durante tantos años. Nuestra más profunda repulsa y honda preocupación. No se puede favorecer desde un texto legal la desobediencia y el atentado contra los agentes de la autoridad. ¿Qué haces tú? Todo lo que conocemos ayer, por cierto, a cuenta de Bildu. Fue Bildu quien nos contó que se había llegado hasta Puerto. Bueno, es que ya lo vimos en la negociación de los anteriores presupuestos. Que recordar que también fue Bildu la que vendía, porque así se lo dejaba el gobierno, lo que iba consiguiendo. Sánchez retiró el techo de gasto del Congreso porque no tenía apoyos. Y ahora lo que trasladan desde Moncloa es que se van a ir buscando esos apoyos. A cada uno le tiene que ir dando lo que pide. Y dentro de eso se dejan muchas promesas incumplidas. El señor Marlasta había dicho que había unas líneas rojas que nos iban a traspasar entre las que estaba esta. Por otro lado, el presidente del gobierno lleva diciendo que iba a retirar a la Mordaza el tiempo que lleva desde que gobernó. Es decir, que no nos tiene que extrañar. A mí me da pena y lamento que se haga o se tomen medidas que a las fuerzas y cuerpos de seguridad parece que les perjudica. Creo que esto no se debería hacer así. Pero que me preguntas por qué se hace. Porque hay que llevar el techo de gasto y el presidente quiere presentar ese techo de gasto. Y veremos lo que se echará con Bildu. Nos queda ver qué se puede hacer con Junts e ir sumando los apoyos que necesita. Buenos días, Ángel. Vamos a ir desgranándolo poco a poco y punto por punto porque la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, ya se lo adelantamos, no está exenta de polémica. Para empezar, el Partido Socialista y Bildu han acordado que la desobediencia a las fuerzas y cuerpos de seguridad debe ser manifiesta, clara y objetivable. De esta manera, cuando la reforma entre en vigor, solo se podrá sancionar cuando la desobediencia esté ajustada a una orden legal. Les ponemos un ejemplo, insultar o escupir a un agente, romper un embolsamiento policial, como a veces hacen los ultras en el fútbol, o incluso cortar una gran avenida, como ocurrió en Barcelona durante el procés, solo va a suponer a partir de ahora una infracción leve. El Partido Socialista, además, vamos a contarles más cosas, accede a la eliminación de las pelotas de goma, lo estábamos comentando en mesa, en el pacto buscan sustituirlas por medios menos lesivos. Eso sí, el acuerdo habla de acabar con las pelotas de goma de forma progresiva, así que todavía no hay una fecha encima de la mesa para hacerlo. Y vamos con el último de los puntos más controvertidos del acuerdo, acabar con las devoluciones en frontera, o lo que es lo mismo, las devoluciones en caliente. El pacto se compromete a que en un plazo de seis meses el acceso de las personas migrantes se realice en los lugares habilitados para ello, antes de llevar a cabo una posible expulsión. Y en paralelo, que las solicitudes de asilo se tramiten para garantizar los derechos de las personas migrantes. Venga, pues voy a hablar con uno de los afectados, con Ivón Domínguez, portavoz de Jupol. Ivón, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, Ana. Claro, escupir a un agente o romper, por ejemplo, un embolsamiento policial, esto estamos hablando de una falta leve, que son 100 euros de multa. Sí, y además, como ayer dijeron, si te retractas, quedas sin sanción. Bien, nosotros creemos que supone una pérdida total del principio de autoridad a partir de la modificación o derogación de la ley. Los policías trabajaremos sin una herramienta para tener ese principio de autoridad que ya de por sí estamos denunciando que estamos perdiendo y si se lleva a cabo la derogación creemos que perderemos por completo. Es un auténtico despropósito y estamos indignados. Y quizá esto sea lo más, digamos, consolidado de ese pacto, porque el resto sí que es cierto que se establecen, bueno, diferentes periodos o pactos progresivos que no sabemos si van a llegar. Por ejemplo, las pelotas de goma. Las pelotas de goma, el ministro del Interior siempre ha dicho que no va a eliminarlas. Ahora aparecen en el acuerdo que de forma progresiva. Sí, no alcanzamos a entenderlo. Bueno, las pelotas de goma es un medio coercitivo necesario que se usa en contadas ocasiones de forma muy excepcional porque el Estado de Derecho tiene que tener el monopolio de la fuerza y solo se usa en manifestaciones violentas. Si no se usan las pelotas de goma se van a provocar más lesiones porque no les quedará a mis compañeros de UIP o otras unidades de control de orden público que hacer uso de la defensa. Y eso supondrá más lesiones tanto en los propios manifestantes violentos como en la propia Policía Nacional. Y además el portavoz de Bildu dio unos datos que son falsos. Habló de 23 fallecimientos y cientos de mutilaciones. Esos datos son absolutamente falsos. Lo que sí que son ciertos son 850 asesinatos de ETA, más de 350 sin resolver, por los cuales no han pedido perdón ni están ayudando a resolverlos. Ivonne, por partes, luego entras. Luis, fíjate, hablábamos de lo de las pelotas de goma, que es un método disosorio que tenéis vosotros. Vamos a escuchar lo que decía el gobierno sobre este uso. Mediante el empleo, tengo que decirlo claramente, oportuno y proporcionado del material a su disposición, incluido material antidistudios. La pregunta es por qué se ha cambiado. ¿Es cierto? Yo conozco el Ministerio del Interior bien y nunca han estado en la labor o por la labor. No. Nosotros ayer fuimos los primeros sorprendidos para empezar que esto lo anunciara Bildu el día después del día de la Policía Nacional y unos días antes de la patrona de la Guardia Civil. Y nosotros no lo entendemos y me temo que el Ministerio del Interior tiene que al menos dar las debidas explicaciones, cuando siempre ha mantenido una postura absolutamente contraria. Como digo, es un auténtico despropósito que además lo haga público una persona que ha sido condenada por delitos vinculados al terrorismo y un partido político que está liderado por una persona condenada por terrorismo. Bueno, fíjate, hay otro tema, ¿no? El tema de las devoluciones en caliente, ¿no? Esto es un tema que yo creo que este gobierno, bueno, tiene acusaciones por parte de ONG de que ha hecho. Por cierto, devoluciones amparadas por el Tribunal Supremo, también hay que decirlo. Pero esto también parece como que queda un poco en el aire, ¿no? Porque hay que hacer una reforma de la ley de extranjería. ¿Cómo lees tú esto? Bueno, las devoluciones en caliente, que prácticamente no se usan tampoco más que en contadas ocasiones, pero es una fórmula necesaria sobre todo para Ceuta y Melilla cuando hay saltos de la valla masivos. Si Marruecos quiere, porque eso sabemos que funciona así, si Marruecos quiere que vuelva a haber una nueva crisis migratoria como pasó hace unos años en Ceuta, si entran miles de personas y se elimina esta fórmula de devoluciones llamadas en caliente, no sabemos cómo vamos a tener que operar y nos preocupa mucho, como digo, para las ciudades autónomas tanto de Ceuta como de Melilla. Pues Iván Domínguez, muchas gracias por estar con nosotros en La Mirada Crítica, dándonos vuestro punto de vista. Siempre interesante. Gracias. Un placer, Ana. Y si me permites una pequeña anécdota. Esta mañana un compañero me decía, nosotros siempre estamos en desacuerdo que se llame ley de Mordaza, pero me decía, vamos a pasar de la ley de Mordaza a la ley de Tarra. Ese es el sentido de la Policía Nacional. ¿Por qué se ha llegado o por qué hablamos de que Bildu ha obligado al gobierno a hacer esto? Porque es que el gobierno, que lo tenía en una promesa electoral, no lo ha querido hacer y eso es así. De hecho, RC, acabamos la anterior legislatura antes de que se convocaran las elecciones generales, las últimas, RC haceaba al presidente del gobierno que precisamente no había querido llevar hasta el final esta ley. Y el señor Marlaska, precisamente en esa intervención que habéis puesto, lo defiende y lo define así. Porque el señor Marlaska, uno, en las devoluciones en caliente sabe que la ley de extranjería y lo que tenemos firmado con Europa es así. Por lo tanto, que por mucho que tú pongas en un papelito que no quieres o en esta ley, te prevalece la otra ley y el señor Marlaska no lo ha querido cambiar. Y el otro día, digo yo, o el otro día o antes, el señor Marlaska cuando defendía que había que mantener, porque estamos hablando aquí, que las pelotas de goma, hombre, pero si es que todos, yo confío muchísimo en que las fuerzas y cuerpos de seguridad saben utilizar este material. Y que lo utilizan solo cuando es necesario y que si en algún momento se produce alguna equivocación o un mal uso, pues como ocurren todas las cosas, sí es lamentable. Pero no es lo generalizado. ¿Qué es la diferencia que ha pasado? Insisto, que esto que el gobierno no iba a cambiar y no iba a aprobar porque no lo ha hecho hasta ahora. Y porque cuando ya reformó parte de la ley, dejó estos puntos sin tocar, lo ha tenido que hacer porque está negociando para llevar el techo de gasto al Congreso. Y es lo que hay. Bueno, esto es de mucho antes, ¿eh? Que no iban a pactar con Bildu. Si estoy diciendo que con Bildu no vamos a pactar, si quieres lo digo cinco veces o veinte durante la entrevista. Con Bildu no vamos a pactar. El Partido Socialista de Navarra y el Partido Socialista Obrero Español tenemos la misma posición. Y es que con Bildu no se acuerda nada. No, pues yo con Bildu no me voy a reunir. Yo quería decir una cosa, ¿eh? Por supuesto lo que quiero es protección para todas nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Es más, estaría muy preocupada si la ley de seguridad ciudadana, barra ley Mordaza, se eliminase del todo. Entre otras cosas, ustedes también. Debo poner una cosa, porque si viésemos a una persona con un machete, por ejemplo, entonces eso dejaría de ser delito y sería una falta. O si vemos a una persona, por ejemplo, pinchándose y tomando droga, eso sería una falta y no un delito. Ahora dicho. Bueno, quien le ha hecho un traje al presidente del gobierno ha sido la revista británica The Economist en su portada. Más o menos lo que viene a decir es que, bueno, que Sánchez aferra al poder a costa de la democracia española. Esto es texto, a la espera un poquito. Un estratega astuto e implacable. Su gobierno de coalición minoritaria gobierna a placer de los nacionalistas radicales, catalanes y vascos, y a un coste cada vez mayor para la calidad de la democracia española y sus instituciones. El mayor activo de Sánchez es una oposición ineficaz y dividida.